No sé cuáles están en este momento, ¿cuál está? Richie Un po... Julio Granalí Piénselo. Piénselo. Me hizo... ¿Y? ¿Nada de los furios? Bueno, ayú. Demócratas y republicanos son... Hazme el amor por... Provoque... De convertir. Oscar de... Eh... ¿Qué ponía? El domingo 20. No performó el día. Diel, sí. A mí me... Un volumen. Sí. Sí. No es así. Un... Voy a... Tengo. mi novia de cultura está sobre el bullying sobre la situación